Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Ha llegado el turno de hablar acerca de todos esos usuarios oscuros que sirvieron a los Sith durante las dos décadas del Imperio. Justo me refiero a los inquisidores imperiales que estaban al servicio de Vader y Sidious. Y debemos saber, Masters, que el Inquisitorius fue formado por Palpatine en secreto, justo en esa época de los primeros días del Imperio. Él diseñó una instalación de trabajo para un grupo de inquisidores que estarían en la zona industrial de Coruscant. Desde ahí, pues, Darth Sidious organizó a varios Jedi que decidieron traicionar a la Orden por diversas causas para pasarse a servir a los Sith. Todos los inquisidores, pues, fueron personas con pasados dentro de la Orden Jedi. Pero estos, pues, no serían Sith, sino únicamente sirvientes a los dos Sith que había, Vader y Palpatine. Y sería, de hecho, el propio emperador quien le explicaría todo esto a Vader, nombrándolo a él como el jefe de todo el Inquisitorius en los primeros días del Imperio para entrenarlos, para ponerlos a tono y que hiciera con los inquisidores lo que le plazca. Aunque, claro, la función principal de los inquisidores sería apoyar a los Sith a cazar a los últimos remanentes de los Jedi por toda la galaxia. Es más, el propio Sidious les daría una lista de más de una docena de blancos prioritarios de Jedi que debían cazar. Y todos estos individuos, pues, también tenían sables dobles muy similares que giraban como su arma principal. De igual forma, los inquisidores servían dentro de ese proyecto recolector para encontrar a más niños sensitivos de la fuerza, para que así fueran corrompidos en el lado oscuro mientras eran criados por nodrizas dentro del Imperio. Y hasta el momento en el Canon Master se conoce la existencia confirmada de 11 diferentes inquisidores. Y aquí iremos revisando a cada uno de ellos de acuerdo a su rango como hermano inquisidor. Y justo el primero de ellos y el más importante era el gran hermano inquisidor. Este individuo era un alienígena pawan originario de Utapau que medía más de 1.98 metros. Él en su pasado, como un Jedi, se sabe que fue un miembro de los guardias del Templo Jedi. Sin embargo, tuvo muchos conflictos con los Jedi porque estaba sediento de conocimiento. Y porque en realidad no estaba preparado para conocer las cosas más avanzadas de los Jedi o los títulos que ellos tenían en secciones restringidas. Esto claro, crearía un gran odio en el Gran Inquisidor cuando fue un Jedi y él particularmente rivalizaría con la bibliotecaria Jedi Yocasta Noob por todo ello. El Gran Inquisidor prácticamente estaría desde el principio seleccionado por Darth Sidious. Y el Lord de los Sith lo haría pelear contra Darth Vader para probar qué tan buenos eran ambos. Aunque, claro, aquí Lord Vader terminaría demostrando cuál mejor era y así el Gran Inquisidor se terminaría convirtiendo en uno de los fieles sirvientes de los dos Sith. De hecho, este usuario oscuro viviría casi toda la época imperial cazando a diversos Jedi o también a amenazas potenciales. Se sabe pues que él mismo tuvo encerrada y que torturó a Luminar a Unduli en los primeros años del Imperio. Y más tarde perseguiría al Jedi Kanan Yarrus hasta capturarlo casi para entregarlo a Vader. Pero justo más tarde, cuando Yarrus y el Gran Hermano se terminarían enfrentando, Kanan terminaría venciendo al Inquisidor hasta casi matarlo. El Jedi entonces tendría misericordia por él e intentaría salvarlo. Pero el Gran Inquisidor preferiría morir arrojándose al vacío en lugar de afrontar la ira de Darth Vader por haber fallado. En segundo lugar tenemos a la segunda Hermana Inquisidora, una que también estuvo desde los primeros días del Imperio porque ella se le vio en el cuartel de estos celebrando y conviviendo con el resto de sus compañeros después de cuando varios de ellos regresaron de una satisfactoria misión junto con Darth Vader. De ella en realidad tenemos pocos datos porque será formalmente introducida en Jedi Fallen Order. Aunque también ya se ha confirmado que esta segunda Hermana no es la Jedi Barry Sophie como muchos esperaban. Sin embargo sabemos que la segunda Hermana era una maestra con el sable de luz y era sumamente rápida. Y también a ella ya le hemos visto en el planeta un tozo yendo a aplastar una rebelión junto con sus temibles Purge Troopers y así al mismo tiempo acabar cualquier resquicio de los Jedi en ese planeta. De hecho ella demostraría sus habilidades contra una mujer rebelde que cargaba un sable de luz en aquel planeta. La segunda Hermana originalmente creería que esta mujer era una Jedi pero pronto se daría cuenta por lo lenta que era que no era así. Y terminaría atravesándola violentamente hasta que la mujer le revelaría que había conseguido la espada en un viejo templo Jedi del cual la Inquisidora investigaría. Y claro, esta segunda Hermana será la principal antagonista hacia el Jedi Cal Kestis en Jedi Fallen Order en esos primeros 5 años de la purga Jedi tras la Orden 66. Es así que esto nos lleva al quinto Hermano Inquisidor, una alienígena de piel grisácea que vimos en la serie de Rebels que curiosamente su diseño fue hecho originalmente por Chris Salzman como una de las versiones originales para Kylo Ren. Esta pues se recicló y se convirtió finalmente en la imagen del quinto Hermano. Y él también estuvo desde el principio formando parte del Inquisitorius tras la Orden 66. Vader justo ahí lo entrenó y de una violenta manera le hizo perder su mano derecha. Y después él ayudó a capturar al Jedi Ith Kod y logró vivir muchos más años. Pero tras la muerte del gran Inquisidor a manos de Kanan, él se dio despachado por Vader y Palpatine para capturar a los rebeldes como Ezra Bridget y el propio Kanan. Sin embargo, las cosas para él se complicarían cuando Ahsoka Tano entraría en la escena y el quinto terminaría siendo abatido en el combate contra los Jedi y Maul en el antiguo templo Sith en Malacor, esto alrededor de tres años antes de la batalla de Javin. Después en la lista tenemos al sexto hermano, el cual también formó parte del Inquisitorius desde un inicio, pero precisamente el sexto, cuando Vader tomó las riendas del Inquisitorius, fue uno de los que pudo probar de mayor forma la crueldad y el salvaje entrenamiento del Lord de los Sith. Ya que cuando Vader probó sus habilidades por primera vez, se daría cuenta cuál poco aptos estaban, y por puro gusto le terminaría cortando el brazo al sexto hermano. Más tarde el sexto sería uno de los tres Inquisidores que acompañarían al Sith hasta Mon Cala en el primer año del Imperio para aplastar la rebelión de los Calamari que estaba siendo organizada por el Jedi Ferren Bar. Y sería justo gracias a este Jedi que conoceríamos el verdadero nombre del sexto hermano, ya que en sus años como un Jedi, él se le conoció como Bill Valen antes de unirse a los Inquisidores. Sin embargo, él junto con los otros dos Inquisidores en Mon Cala casi fueron asesinados cuando este Jedi accionó la Orden 66 en su escuadrón de Purge Troopers. Sin embargo, él lograría escapar traicionando a la novena hermana y cortándole una pierna. Aunque para su sorpresa, este Inquisidor no duraría demasiado tiempo vivo, ya que más tarde sería despachado para investigar actividad Jedi hacia el planeta Rada. Y ahí se terminaría encontrando con la no Jedi Ahsoka Tano, que terminaría enfrentándose contra él sin siquiera tener un sable de luz y lo haría verse bastante mal. Tanto así que en un dado momento haría colapsar los cristales del sable del Inquisidor y por la explosión el sexto hermano terminaría muriendo a las manos de Ahsoka. Aunque, claro, las hojas que antes habían sido del sexto, pasarían ahora a Tano como dos sables blancos finamente purificados. Es así que pasamos con la séptima hermana Inquisidora. Ella era una mujer de la raza Merillian con ojos amarillos como los Sith, y esta hermana pudo participar como una Inquisidora desde los primeros días del Imperio siendo entrenada también por el propio Lord Vader. Pero ella también en sus primeros años pudo experimentar en carne propia la brutalidad del Sith con otros de sus compañeros, con lo cual ella supo ser lo suficientemente cuidadosa durante los próximos años y pudo mantenerse viva hasta el año 3 antes de la Batalla de Javin, cuando la rebelión ya se estaba gestando y cuando varios rebeldes como Kanan Yarrus, Ezra Bridger o Ahsoka Tano comenzarían a complicar más las cosas para todos los Inquisidores. La séptima también ayudaría al Imperio recolectando diversos niños sensitivos a la fuerza o persiguiendo Jedi, pero sus días culminarían cuando ella junto con el quinto y el octavo hermano se enfrentarían en Malacor contra Kanan, Ahsoka y Lord Maul. Y para su mala fortuna ella terminaría quedando contra quizás el más duro rival de los tres, ya que Maul no sería misericordioso contra ella y usaría su propio sable giratorio para poner fin a la vida de esta oscura usuaria. El siguiente fue el octavo hermano, un individuo al cual nunca le hemos visto su rostro porque siempre lo ha mantenido muy bien oculto con su armadura de Inquisidor, aunque se sabe que él tenía la piel gris y formaba parte de la especie de los Terrellian Django Jumpers. El octavo hermano también formó parte del Inquisitorius desde su etapa inicial, siendo entrenado también por Vader. Sin embargo, se sabe en realidad poco de su vida. Pero se sabe que él también se uniría al quinto y la séptima hermana en Malacor para obtener un holocrón Sith por mandato de Vader, y así él se terminaría enfrentando a Kanan, Ahsoka, Maul y Ezra Bridger. Curiosamente, ahí veríamos una rara habilidad de este Inquisidor girando las hojas de su sable de luz como si fuera una especie de helicóptero para volar. Esto más bien era propiamente un salto propio de su especie apoyado por la fuerza y el sable. Sin embargo, justo cuando él querría escapar del combate contra sus enemigos, su arma terminaría fallando y así el octavo hermano terminaría falleciendo al caer al vacío de los alrededores del templo en Malacor. Es entonces que llegamos con la novena hermana inquisidora, una linígena dogutin que por su corpulencia a veces es confundida por un nombre. Ella igual que muchos otros de sus hermanos estuvo siempre desde el principio en el Inquisitorius, y su verdadero nombre como una Jedi fue el de Mazana Tide. Y gracias al salvaje entrenamiento de Darth Vader para ponerlos en forma a los Inquisidores, el Sith la terminaría dejando ciega de su ojo izquierdo. Por otro lado, la novena también acompañaría al Lord de los Sith a diversas cacerías, incluso prestándole su sable de luz cuando Darth Vader perdió en el planeta Kadarria la primera espada Sith que había construido. Después, durante el primer año de la purga Jedi, la novena también participaría en el asalto a Mon Cala para capturar al rey Lee Char y al Jedi Ferren Bar. Pero esto terminaría muy mal para ella, ya que la novena estaría presente cuando el Jedi activó la Orden 66 en sus propios Purge Troopers, ocasionando que los Inquisidores perdieran a su presa, pero también haciendo que en el Fuego Cruzado se distrajera y fuera traicionada por la espalda por el sexto hermano, una lección de la cual la novena nunca se olvidaría porque perdería su pierna. Sin embargo, ella lograría sobrevivir, y ella un tiempo después formaría parte del equipo que actuó junto con la segunda hermana para cazar al padawan Jedi Cal Kestis, una historia que se verá formalmente en Jedi Fallen Order. Y hasta el momento, Master se desconoce la fecha de la muerte de la novena hermana, pero es muy posible que no haya sobrevivido los primeros 5 o 6 años de la época imperial. Es así que el décimo hermano Inquisidor, formalmente conocido, fue un experimentado maestro Jedi de la raza Miraluca conocido como Proced Dips. Él era ciego dado que su especie no tenía ojos, pero podía ver por medio de la fuerza. Y de entre los Inquisidores, el décimo hermano es de los que más conocemos sobre su pasado, ya que en los primeros días de las guerras Klon fue seleccionado por el propio Mace Windu junto con otros dos Jedi para hacer una peligrosa misión en el sistema Hisritch. Sin embargo, al ver tanta matanza por la guerra, los sentimientos de Proced saldrían a flor de piel y él retaría la autoridad de los Jedi y de Mace Windu porque creía que los Jedi no deberían participar en la guerra de los clones, por lo que finalmente este Jedi se terminaría haciendo de palabras con Mace Windu y lo enfrentaría en un duelo a muerte donde casi vencería al maestro Jedi. Sin embargo, Mace saldría avante a pesar de la habilidad con el sable de Proced, y así lo terminaría llevando a juicio ante todo el consejo Jedi. Y la orden Jedi serían un tanto suaves con él, y lo dejarían en una gran penitencia pensando en todo lo que había hecho, pero algo se había roto dentro de Dips, por lo que cuando cayó la República su conversión oscura para hacerse un inquisidor fue meramente un trámite, y así él formalmente se convirtió como el décimo hermano. Él pues más tarde acompañaría a Darth Vader junto con la novena y el sexto hermano hasta Mon Cala para atrapar al Jedi Ferren Bar junto con sus Porch Troopers. Sin embargo, él sería el que se llevaría a la peor parte cuando Bar activó la Orden 66 en el lote de clones que los acompañaba, ya que inmediatamente que esta orden se activó en la mente de los clones, él los tendría frente de sí y la ráfaga de blasters llovería exactamente frente a su cuerpo, matándole al instante. Por lo cual sabemos que su historia como un inquisidor fue sumamente corta de alrededor de no más de un año. Esos inquisidores máster son los que sí tienen un título formal, sin embargo existen otros tres que conocemos que no han sido oficialmente nombrados y que siguen siendo en sus nombres todo un misterio. Claro, sabemos que en este orden de los inquisidores no hay un tercero o un cuarto hermano inquisidor, así que alguno de ellos bien pudo habersele llamado así. Y los primeros dos casos son los inquisidores que acompañaron a Darth Vader para asesinar al ex Jedi Heath Cod y capturar a la hija que éste había tenido. Ellos eran un inquisidor Twi'lek de piel negra y una hermana inquisidora alienígena de piel roja. Ellos pues ayudarían con éxito a Darth Vader no solo a matar al Jedi, sino también a robarle a su hija y llevarla hasta las nodrizas que tenía el inquisitorius. Pero entre estos dos hermanos habría un gran lazo y una especie de camaradería que no había entre los otros inquisidores, porque esto era algo que Vader tenía claramente prohibido. Así que mientras el Twi'lek y la alien roja celebraban su reciente victoria con un poco de jugo de polvo, el Lord de los Sith se aparecería frente de ellos con su sable de luz encendido listo para asesinarlos, para brindar un ejemplo en el inquisitorius de que todos debían temerle y de lo que le pasaría a cualquiera que rompiera sus reglas. Los dos inquisidores escaparían por un momento, y esto solo ocasionaría una gran persecución y una destrucción por todo Coruscant mientras Lord Vader los cazaba, hasta que finalmente Darth Vader los tendría frente de Sith y los terminaría brutalmente asesinando porque ese lazo a sus ojos podría haber fracturado al inquisitorius, pero al menos ese hermano Twi'lek y esa fémina morirían como amigos como un pequeño rayo de luz todavía en ellos. Es así que el último caso que se conoce es una fémina inquisidora que portaba un sable doble y una máscara de nombre desconocido, pero se sabe que esta inquisidora conoció a Yer Serra, una hermana de la noche del planeta Dathomir. Lo curioso pues es que esta inquisidora terminaría adoptando a Yer Serra como su discípula y le enseñó técnicas de combate avanzadas al igual que el manejo de un sable de luz. La inquisidora misteriosa lo que pretendía era usar a su pupila en un complot contra el resto de los inquisidores. Sin embargo, cuando Yer Serra aprendió todo de la inquisidora, ella terminó asesinándola y ocultando el cuerpo de la inquisidora. Eso pues es todo lo que se conoce en el canon sobre los 11 inquisidores que se saben que existen, Masters. Aunque claro, siempre el futuro del canon podría agregarnos más a esta lista, como bien podría ser la ex-Jedi Barry Sophie convertida ya en una inquisidora, o incluso algún otro que pudo haber perseguido a Lord Maul en sus años como un Lord del Crimen de Alba Escarlata. No nos olvidemos que este Sabra, que en su vejez, tenía un sable de luz reconstruido a partir de haber abatido a un inquisidor desconocido. Así que esas posibilidades siempre estarán latentes en el futuro del canon. Pero si también te quieres conocer más de esa historia, con 13 curiosidades sobre la vida de Mara Jade Skywalker, la esposa de Luke Skywalker, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerde, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.